Música Yo no quiero una risa sin miedo Ni besos de ayer, ni abrazos vencidos Yo no quiero buscar donde quiero En un casillo que quiero los peleos Yo no quiero temerme en el aire Me puedo mirar, morirme en el río Yo no quiero frenarme el tiempo Me soltar y caer, oración Yo no quiero perder mi raíz Me olvidar, morirme en el río No te hagan parecido No hay que darme los sueños sin miedo No te hagan morir, no te hagan dormido Yo no quiero dejar de vivir Y seguir de su lado No hay que darme los sueños sin miedo 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 ¡Suscríbete al canal!